Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó Dame el frenesí que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? ¿Supo enseñarte el camino? El amor Muerta mi altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con tenesí Dame la luz que tiene tu mirar y la encienda que entre tus labios vi Esa quietura de vivir y amar es más que amor frenesí Ay, en el beso que te vi, alma, piedad, corazón Dime si sabes tú sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con tenesí Música Ay, en el beso que te vi, alma, piedad, corazón Dime si sabes tú sentir lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no más de ti, bésame con tenesí Dame tu amor solo a mí Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy Gracias por ver el video.